Cuando escuché latiré tu corazón Mientras el milagro de tu vida se revelaba Con lágrimas de alegría mis ojos se llenaban Gracias a Dios mi regocijo se completaba Quince años ya y mi orgullo sin final En toda una mujer divina te has convertido ya Esa bondadosa mirada es un faro en la oscuridad Toma el mundo en tus manos busca allá Busca tus sueños con fuerza y valentía Las posibilidades son infinitas Elévate como estrellas gigantes brillan En este día especial de manera excepcional En toda una mujer divina te has convertido ya Esa bondadosa mirada es un faro en la oscuridad Enseñando lecciones de amor y de amistad En este mundo digital Encuentras tu propia voz Borjando tu historia Abrazando cada opción Trazando tu camino sin fin Con espíritu inquebrantable Como ondas de wifi Toma el mundo en tus manos busca allá Busca tus sueños con fuerza y valentía Busca tus sueños con fuerza y valentía Las posibilidades son infinitas Elévate como estrellas gigantes brillan En este día especial de manera excepcional Toda una mujer divina te has convertido ya Esa bondadosa mirada, es un faro en la oscuridad En este mundo digital, encuentras tu propia voz Forjando tu historia, abrazando cada opción Trazando tu camino sin fin, con espíritu inquebrantable Como ondas de wifi En este mundo digital, encuentras tu propia voz En este mundo digital, encuentras tu propia voz En este mundo digital, encuentras tu propia voz